¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial, que es... ¡Sí, yo he perdido! Especial de terror, muchachos. Especial de terror, research. No sé cómo voy a abrir el huevito, es la verdad, pero intentemos. ¿Puedo decir algo, mi querido Search? Tengo un anuncio muy importante para toda la gente que está viendo Venga la Alegría. ¡Acabamos de abrir nuestro canal de Venga la Alegría en Snapchat! Para los que no saben, Snapchat es una red que usa más de 15 millones de mexicanos al mes. ¿Verdad, Capi? El red está súper divertido porque ya ven que en Snapchat hay muchos filtros y lentes que hacen caras chistosas. Bueno, pues pronto habrá muchas sorpresas en nuestra cuenta de Venga la Alegría. Escanen el código que aparece ahorita en pantalla, chequen todos los contenidos que estamos subiendo y si no tienen Snapchat, descarguen esta aplicación, es gratuita y prepárense para sorpresas que les tenemos. ¡Sí, muy bien! Ahí está. Es momento de que juguemos. Se inicia un nuevo mes, estamos en el 31 de octubre, ¿vale? ¿Qué pasa de este lado? Piedra, 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 piedra. Piedra, piedra. Piedra, piedra, piedra. Yo siempre haré tijera. Piedra, 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 piedra. Muerdela. ¡Vamos, vamos, piedra, 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 tijera! ¡Es de buena suerte! ¡Es de buena suerte! ¡Viene Pitlejuice! ¡Pitlejuice! Oye, buena peluca, ¿eh? Gracias, me duele un poco la cabeza, así es que se valora la fuerza. Pállale un collarín, mi querido Poncho Madrigal, que miren, me hizo eso. Voy a hacer un pequeño corte. Me gusta, ¿eh? Primero soy el dog. Un de grafilado, mi Serge. A mí, córtame, pero el peluca... Unas capitas. ¡Cállate, no! ¡Vamos, chiquedos! Oye, no sé si va a pasar por la peluca. ¡Gracísima! ¡Sí, sí, sí! ¡Vá a salir! ¡Vá a salir! ¡Vá a salir! ¡Vá a salir! ¡Bien! ¡Voy a intentarlo, eh! ¡Voy a intentarlo, eh! Tramposos y suertudos. Tramposos y suertudos. Y muéstralos en la pantalla. Está el video, te ríenlo. Te ríenlo. La vida. Pero, ¿fue el tema nuestro? ¿Ahí está? Me gustó el vistazo de Chacho Gaitán. ¿Dónde estamos? ¡Muy bien! ¡Ay! Se me cayó una tijera. ¿Qué es eso? ¿Cómo está el desarmado? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va mi Chacho Gaitán? Está difícil. Bueno, 20 segundos. Ahora. La primera. La segunda. La momia. La muerta. ¡Los mundos! Un saludo a todos los que fueron a la Fórmula 1 y andan bien crudotes. ¡Claro que sí! Es una cruda muy fifí. Una pregunta, ¿dónde está el juez? ¿Y el juez? ¿Y el juez? ¡Chacho! ¡Chacho! Me fui a quitar las manos de tijeras. Muy bien. Porque era imposible. Ahora comprendan bien. ¡Robo! ¡Robo! ¡Venga! ¿Por qué no se disfrazó Horacio? Así son los que son por aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a robarlo así tú! ¡Qué chiquité! Yo no sé. Ahí está. 1 a 0 ganando el pueblo. 1 a 0. Horacio odia Halloween. Horacio odia Halloween. 2 a 0. ¡Qué robo! ¡Qué robo, amigo! ¡Qué robo! Actúa el Drácula. Exactamente. 20 segundos. Ahora. Son dos. ¡Claro lo robo! La muerte. La sangre. La bruja. La manga. La vena. La caravela. La cadaca. La tortura. La palca. ¿Qué es eso? La cadena. La muñeca. La muñeca. No, la esqueleto, la piel. Ahora, la piel. La huesuda. Está difícil. Está muy difícil. Dos a cero, ganando. Viene Frankenstein. Viene Frankenstein. Viene Frankenstein. Muy bien. ¡Franquenstein! ¡No, tiro! ¡No, no! ¡Ay, sí, no! ¡No, no, tiro! ¡Cuatro! ¡Puede partir! ¡No puede ser que nos corregió! ¡No me hagan reír! ¿Qué es eso? Es un especial de terror. Sin palabras, también. Escucharon especial de terror. Obviamente. ¡Franquenstein! ¡Tranquenstein! ¡No! 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 ¡No, 20 segundos! ¡Ahora! ¡Venga, la primera! ¡La primera! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La aldea! ¡Punto! ¡No! 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 ¡Horacio Draculín! ¡Horacio Draculín! ¡Pero no te lo rígues! ¡Draculín! ¡Draculero! ¡Ay! ¡Draculero! ¡Draculero! ¡Ahora! ¡Película! ¡Son viejísima! ¡Ok! ¡Cinco! ¡La primera! ¡La quinta! ¡Lágrimas! ¡Llorar! ¡Muerte! ¡La muerte! ¡La lágrima! ¡La Llorona! ¡Ok! ¡Él! ¡La linda y la Llorona! ¡Ok! ¡Él! ¡El asesino de la Llorona! ¡La leyenda! ¡Sí! 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 ¡La traición de la Llorona! ¡La maldición de la Llorona! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡3 a 0! ¡3 a 0! ¡Viene Harley Quinn! ¿Dónde está tu dado, Harley Quinn? ¿Tu dado, Harley Quinn? Es que le di un batazo aquí a Rael. ¡Órale! ¡Venga, Harley Quinn! ¡Vas! ¡Uno! ¡Uno! ¡5! ¡Roger González! ¡Roger González! ¡Roger González! ¡Roger González! ¡Roger González! ¡Le tocó el Shrek! ¡Frankie Royer! ¡Con atención! ¿Eres Shrek? ¿Es Shrek? ¡Soy Frankenstein! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No sé que era Shrek! ¡Roger González! ¡En 20 segundos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Dos! ¡Película! ¡La primera! ¡El! ¡El! ¡El grito! ¡Punto! ¡Hola! ¡Supérame! ¡Porque yo ya te olvidé! ¡Una lupa a todas las chavas! ¡Que se dispensaron! ¡O de brujita! ¡O de diablita! ¡O de enfermerita! ¡O de lo que sea! ¡O de escribirla otra vez! ¡Es un momento Frankenstein y salió panza! ¡Es inflamación porque soy intolerante a la lactosa! ¿Dónde queda la panza? ¡Ándale! ¡Parece hernia, no panza! ¡A ver, actúa como muñeca antes de que a tres! ¡Como muñeca! ¡Te felicito! ¡Qué bien actúas! ¡Ay, ojalá me la pongan! ¡Dos! 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 ¡No estoy seguro! ¡Sí, de verdad! ¡No giró! ¡Sí giró! ¡Sí giró! ¿Podemos revisar si giró? ¡Ay! ¡Lo repetimos! ¡Gracias, gracias, mi querido Johnny Depp! ¡Uy! ¡Hasta parece que este equipo! ¡Quiero ver si giró! ¡Sí! ¡Sí giró 35 mil veces! ¡No, la otra! ¡Primera! ¡Ahí va! Giro como 28 mil. Quedamos que caiga el 4. Mira, ahí está. El giro. Vuelta, vuelta, vuelta. Está poseída la camina. El sistema se firmado. Ante no haber pruebas, se queda el tiro 4. Eso. ¡Mucho juez! ¡Mucho juez! No lo sabemos. ¡Mucho juez! ¡Venga, Cris! Hoy no digan porras imbéciles. La corrupción está... ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, Cris! ¡Halloween! No estamos en el torneo. ¿Podrías partir si quieres, giganta? Que te veo con un susto. Ahí está. Hoy no te ves tan giganta. Anabel, actúa. Tienes 20 segundos, Anabel. Ahora. Son dos. La película, la primera. La... La pobre. La... La maldición. La maldición. La soledad. Vas a partir. Mu. Ma. Mu. Ve. La hue. La hue. La hue. La hue. La hue. ¡Buenas! ¡Juntos! Volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que quieres volver. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. ¡Ale, ale, ale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Van a ver, perreando! Una exclusiva, una novedad. ¡Muy bien, la hue. Que son películas de terror. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hasta ahorita se acaba de dar cuenta. ¡Muy bien! 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 ¡Aquí! ¡Vengo el sentimiento, Cat! ¡Y a mí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, Beto, vamos, Beto, vamos, Beto. Hay que robar. ¡Ay, Dios mío! Capirullo, ¿eh? Si diles qué hacemos. Películas de terror como lo anunció Laura G. Nos recuerdan a varias. Es robo, oportunidad para robar al equipo favorito. ¡Cuidado! ¡20 segundos! ¡Ahora! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡La primera es la segunda! ¡El beso! ¡El beso de la mujer! ¡El beso de la mujer! ¡Juntos! ¡Bien robo, Jalín! ¡Bien robo! ¡Bien robo! ¡Bien robo! ¡Bien robo! ¡Bien robo! ¡Bien, hijo! ¡Me robó la chilindrina! ¡Tatatata! Danil, vela, vela y que se muera. La chilindrina. ¡ יכול Forma un órgano! ¡Venga, tornulo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, cierto! ¡No puedes no hacer trampa! ¡Denos un punto! ¡No puedes no hacer trampa! ¡El tiro! ¡El tiro! ¡Es el diablo! ¡Venga, Isma! Regresé al juego, ¿eh? ¡Yo voy, yo voy! ¡Qué linda sonrisa! ¡Eres bien amable! ¡Vamos! ¡Chino, Chino! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Es la primera vez que los ojos se me ven tan grandes! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hasta de entrada! ¡Homos tapatíos, Chino! ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos a partir! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Oye, el Chino trae ojos tapatíos! ¡A ver! ¡Ve qué bonitos! ¡Con esos ojazos! ¡Qué parecen solos! ¡Parece que le pusieron carillas y se la citaron! ¡Ya hemos cogido! ¿Quién de tu dentista? Podrías partir si así lo requieres. ¡Venga, venga, venga, Chino! ¡Venga, 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 Chino! ¡Venga, Chino! ¡Venga, Chino! ¡Venga, Chino! ¡Venga, Chino! ¡Uno! 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 ¡Echa dos! ¡Uno! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Y... ¡Cuatro! ¡Fuehh! ¡Esta está salvo! No le estés echando cosas... ¡Esta está repetida! ¡¿Por qué traes? ¡Pero! ¡Esta está repetida! ¡Esta está repetida! ¡La maldición del álvaro! ¡Está repetida! ¡Aprende a ser profesional y despégate! ¡Aahhh! No puede ser, pero me acerqueó, acerqueó. No, no, me parece muy bien lo que dices. ¡Déle un regalazo ya! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, que aprendas a ser profesional y que lo repitan. No, esto es para Lalo. ¡Lalo! ¡Adiós! ¡Déjalo! Papi, ahorita te va a tocar el cochilero, ¿eh, papito? ¿Qué fue? ¿Tarjeta amarilla? ¿Ya? ¿Te ayudo? Gracias, estoy pensando. Ok. No, tú se lo avientas porque eres muy malo. ¡Vamos, vamos! 20 segundos. A ver, diablito, ándale. El robo, el robo. A ver, diablito, vas. El robo. El robo. Bandirock. Vamos, ya. ¡Eso! Bandirock. Eso, en actitud bandirock. ¡Muévete al primero! ¡Eso! 20 segundos, ahora. ¡Felicación! Tres. La primera. La segunda. El cuerpo. El hombre. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo pequeño. El diablo chico. El diablito. El diablito. El diablo. El diablo. ¡Un saludo! Para los que le dicen que traen máscara pero no traen nada. Su época del año. ¡Ya le asustaba a ti para ver la suerte! ¡Con los cinco favoritos tres! ¡La chile del calamar! ¡La chile del calamar! ¡Una, que saludo! ¡Adiós, dos, 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 dos! ¡No, no, no! ¡Punto doble! ¡Punto doble para la niña del calamar! ¡Toma tu chilindrina, hijo del rechile! ¡Vamos, Dalatuta! ¡Ya jugaremos! ¡Premetano verde! ¡Ya llegó! ¡La chilindrina! ¡La chilindrina! ¡Cállate! ¡Dale su chilindrinazo ahorita! ¡Ahorita le damos un pegasazo! ¡La niña del calamar actúa ahora! ¡Para la primera! ¡La muerte! ¡La muerte, bebé! ¡Sí, está bien! ¡Es! 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 ¡La muerte se acerca! ¡Punto! ¡Cállate! 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 Recuerda que el siguiente es el último turno! ¡Venga! ¡A cinco! ¡Viene Bill Juice! ¡Uno! 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 ¡Bien! ¡Seis! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Ya no hay privilegio! ¡Ya no hay privilegio! ¡No hay privilegio! ¡No hay privilegio! ¡No manches! ¡Nada! ¡Nada! ¡En la película! ¡Ah! ¡Pero! ¡Sí! ¡No me caben las pernas! ¡Ni concurso de disfraces! ¡Está por romperse tu pantalón! ¡Ecoloquista! ¡Ya te lo rompió! ¡El Kaki es ecologista! ¡Peto cuevas es bien ecologista! ¡Peto cuevas es ecologista! ¡Peto cuevas es ecologista! ¡Pero que no sea punta! ¡El único que se vino en bici! ¡Para ganar! ¡20 segundos ahora! ¡Sigue la cara de la nación! ¡No sabes! ¡10 palabras! ¡13! ¡13 palabras! ¡13! ¡13 muertos! ¡Juntos! ¡Nadieva! ¡Son un bon-bon! ¡Son un bon-bon! ¡Bon-bon! ¡Muevese bon! ¡Muevese bon! ¡Muevese bon! ¡Bon-bon! ¡Son un bon-bon! ¡Saludos! ¡Para todos los que se pintaron de calavera, pero parecían pandas! ¡Echa a la derecha, Horacio! ¡Por Irane! ¡Que nos viene Drácula! ¡Quítalo! ¡Quítalo serlo! ¡Que sean los unos! ¡Uno! ¡Sí! Por no disfrazarse, por no disfrazarse, por no disfrazarse. Que pierdan, que pierdan, imagínate. Por hacerlo eficiente, papito, ya viste. Me lleva... No, cuando la traes volteado... Vete acá para tener buena suerte. Venga, Rosito. Ahí estamos. Para recuperar el punto, 20 segundos, ahora. La película, la segunda. Del, del, del diablo. Del mal, del mal. La primera. ¡Monstruo del mal! ¡Personas del mal! ¡Sombra del mal! ¡Sombra del mal! ¡Personas del mal! ¡Personas del mal! ¡Personas del mal! ¡Personas del mal! ¿Personas? ¿Por qué sirven? Sí, sí, sí. ¡Presencia del mal! ¡Presencia! 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 ¡Pero vamos! ¡Equipo del diablo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué divertido, favorito! ¡Me hablar! Oigan, juntámonos, por favor, la verdad es que agradecemos a Emmanuel Romero y a Odín Mua, director y profesor de Seicento Make-up School, por el increíble trabajo que nos acaban de hacer en este viernes, no, este viernes, este fiesta Nos vemos en la televisión, Ser. Gracias. Lo hicimos muy bien. Gracias. Gracias, Echento. Gracias, Echento.